Música Música Viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Jesús, él apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete, y el momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua, y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La novedad del Evangelio continúa en territorio extranjero, esta vez en la Decapolis. El sordo-mudo simboliza la actitud cerrada del mundo pagano, frente al proyecto de Dios, sordo para escucharlo y tartamudo para proclamarlo. La sanación del sordo-mudo ratifica la actitud de los paganos, que poco a poco abren los oídos a la palabra de Dios. La curación del sordo-mudo provocó reacciones muy buenas hacia Jesús, y por parte de los habitantes de Sidón, que decían que bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con su dedo y poniéndole un poco de saliva. Y con una palabra que pronunció mirando al cielo, efetá, significa ábrete, el profeta Isaías había anunciado, lo leemos en el Adviento de cada año, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús, ahora en territorio pagano, está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además, Jesús trata al sordo-mudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con Él es un encuentro personal. Estos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó. Este pasaje nos muestra de manera indirecta los dos elementos fundamentales de la construcción del reino, oír y hablar. Es necesario oír la palabra de Dios para luego poder hablar de ella. ¿Cómo conocerán a Dios si nadie les habla de Él? ¿Y cómo les hablará alguien que nunca les ha escuchado la buena noticia del Evangelio? Por ello Jesús no duda en hacer las dos cosas. Abre los oídos del sordo y la destraba la lengua para que pueda hablar. Ahora Él mismo se ha convertido en un testigo del amor de Dios. Y por ello, como dirá el apóstol San Juan en su primera carta, puede dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Si hoy no hay muchos que hablan de Jesús, es porque tienen sus oídos cerrados y su lengua trabada. Pidamos hoy al Señor que abra nuestros oídos a su palabra y nos desate la lengua para anunciar a nuestros compañeros y vecinos la buena noticia del Evangelio. Jesús resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de su iglesia. Los gestos sacramentales, como la imposición de manos, contacto con la mano, unción con el óleo y crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana y de ellos sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de la alianza, símbolo de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido anunciados por Cristo, que realizaba sus curaciones y subrayaba su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del efetá, en el que el ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice, hablar tanto a Dios como a los demás sin callar en la oración, ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento, si también nosotros somos sordos y mudos, cuando tendríamos que hablar a Dios o al prójimo. Pidamos a Dios, a Cristo Jesús, que haga de nosotros el milagro del sordo mudo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Hijo y Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.